Este de acá soy yo Me llamo Liesner y se puede decir que estoy enamorado de viajar en bicicleta. Descubrí esta forma de vida hace algunos años y desde entonces le he dado la vuelta a Cuba en mi bici. Sacado con lo básico, llevando mi casa en las alfotas. Demostrando que la vida puede ser simple y al mismo tiempo muy feliz. He descubierto lugares que no sabía que existían y llevo conmigo un millón de historias para contar. Por eso quería compartir contigo lo que estás viendo este video y te invito a descubrir Cuba desde mi bici. Nuestra ruta en bici comienza en Bejocal, mi pueblo natal. Tomaremos la carretera hacia San José de las Lajas. Esta carretera tiene algunas cuantas elevaciones. Por eso hay que hacerla temprano en la mañana, cuando la temperatura es más fresca. Salimos de San José y atravesamos todo el Valle del Perú camino al pueblo de Jaruco. Unos kilómetros después de Jaruco, pasamos por San Antonio del Río Blanco y seguimos rumbo a Jivacoa. Después de Jivacoa seguiríamos por Vía Blanca hasta llegar hasta nuestro destino. Puesto escondido se encuentra la provincia de Madre, muy cercano al límite con la provincia de Madre. A unos 90 kilómetros al este de La Habana, la capital de Cuba. Pertenece al Consejo Popular Alcos de Caracique, a su vez, y forma parte del municipio de Santa Cruz del Norte. La forma más utilizada para llegar a este maravilloso lugar es a través de Vía Blanca. Si usted viene desde Matanza, la entrada a Puerto Escondido la encontrará a su derecha. Aproximadamente dos kilómetros y medio después de haber pasado el puente Baconeagua, que a su vez es el puente más grande de Cuba. Algún día los llevaré ahí. Pero ahora no vamos a hablar de Puerto Escondido, porque nuestra aventura comenzó unas horas antes. Y empezamos la aventura. La Karen, las bicis y el Osmer. Nos fuimos. La niebla no se ve nada. Empezamos la locura. Ahí va la Karen y el Osmer. Tempranito por la mañana para aprovechar el tiempo. Mucho anido en la... Una hora en la bicicleta. Ya empieza a amanecer. Música 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 belleza natural miren esa playa Jivacoa miren a la Karen allá atrás loca por meterse en el agua casi 80 kilómetros pedaleados ya estamos en Jivacoa nos falta un poco para llegar al destino pero igual, hay que disfrutar la belleza almuerzo 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 que después hay que seguir pedaleando pero la Karen es la que más come del mundo y miren al hombre que no come nada se lo sé de todo allá las bicis por allá atrás estamos en Jivacoa seguimos subiendo la loma la que le saca suspiro a la gente puerto escondido estamos llegando ¡Suscríbete! Miren esto muchachos, miren el color del agua, miren el color de esa agua, miren. Mañana les voy a dejar un poquito más de esta parte, vamos a venir aquí mañana y les voy a hacer algunos vídeos para que vean las cuevas por dentro. Después de algunas horas en la bici, llegábamos a nuestro maravilloso destino, este lugar con estas vistas increíbles. Yo pensaba que íbamos a descansar, pero Karen y Osmel aún tenían energía y querían aprovechar al máximo el día, y decidieron irse a la playa. La playa de Puerto Escondido se encuentra a unos 500 metros de nuestro lugar de acampada, y aquí les muestro esta belleza. Ya llegamos, estamos en Puerto Escondido, y les voy a enseñar su playa, miren esto. Miren esto. El acceso a la playa es a través de estas escaleras de madera. La playa como pueden ver no es muy grande, pero quién sabe si eso es lo que la hace especial. Y así, mientras armábamos nuestra tienda de campaña, que será el refugio para los días por venir, caía la tarde, regalándonos un mágico atardecer como finalización a un día increíble. Karen y Osmel se aprobaron a ellos mismos que sí podían pedalear 100 kilómetros en bici, puesto que esta de hoy es la ruta más larga que alguna vez hayan hecho. Y yo, feliz de poder compartir mis aventuras. Buenos días, buenos días, día 2, aquí, la tienda, acabando de despertar. Un poco duro el colchón, pero aquí estamos, aquí estamos, miren. Hasta ahora saliendo. Hoy promete ser un día de aventura, muchas cosas hoy, hoy les enseño muchas cosas. Miren la gente linda, miren cómo se ve esto, miren la vista, miren la vista. Por allá viene Karen, miren la vista de esto. Esta es la entrada del río Puerto Escondido, después del mirador, les voy a mostrar más. Miren el color del agua ese, y es el río. Miren, el río continuó hacia allá. O sea, ya continuó el río, ahora cuando subamos al mirador, les voy a mostrar. Ahora vamos a hacer el mirador. Vamos a ir a ver el mirador, es un sendero con dificultad moderada, está bastante fácil. Y vamos a ir a ver las vistas más increíbles de Puerto Escondido. Allá podemos ver la base náutica. Este es el primer mirador, está bien cerca del comienzo del sendero. Vemos el río, el río, nuestro sitio de acampada, ahí abajo, y el mar. Seguimos en nuestra caminata al mirador. En el sendero se pueden apreciar diferentes ejemplares de la flora cubana, y si lo haces bien temprano, y te pones de suerte, también puedes hacer avistamiento de algunas de las especies de aves que rondan estos parajes. ¡Suscríbete al canal! Oye mi gente, ya estamos en el mirador, a 96 metros de altura, y después de 15 minutos caminando, les voy a enseñar esta belleza. Miren esta vista. Solo miren, acompáñenme, miren esto. Miren esto. Ya viendo esta montaña de acá, ustedes se darán cuenta por qué se llama Puerto Escondido. Si se dan cuenta la base náutica, allá, el mar, acá, desde el mar, los barcos son incapaces de ver la base náutica. ¿Por qué? Por la forma de esta montaña. El río entra, hace una forma de U, y por eso es imposible ver toda la comunidad pesquera de Puerto Escondido, acá. Y por esa razón, le llamamos Puerto Escondido. ¿Ven? Buscar algo que hacer en Puerto Escondido no es para nada difícil. Hay muchísimas opciones de cosas para realizar. El problema es decidir qué se hace. Usted podría hacer una caminata, ir a un sendero, ver las vistas increíbles que hay desde los miradores, hacer un paseo en bote, un paseo en kayak, hacer scuba diving, hacer snorkeling, irse a la playa, hacer avistamiento de aves, visitar una cueva. Existen tantas cosas para hacer acá, y eso es lo que haremos hoy. Buscar la manera de organizar para hacer la mayor cantidad de cosas posibles. Para almorzar en viajes que son de un día, en muchas ocasiones las personas traen su almuerzo de la casa. Pero en viajes de varios días como este, que es una aventura de acampada, usted puede venir a la base náutica de Puerto Escondido, y precisamente eso hicimos nosotros. En este caso vinimos en bote, pero si usted es ágil y atrevido, puede venir a través de lo que los locales llaman el Paso del Chivo, precisamente por donde regresaremos nosotros a nuestro lugar de acampada, un sendero al costado del río que nos conecta con aquella zona. En esta ocasión para almorzar tuvimos arroz con gris, ropa vieja de res, ensaladas vegetales y papas fritas. A mi forma de ver, un buen almuerzo, sobre todo por el precio que tenía, muy barato por cierto. Después de almuerzo descansamos un rato y seguido nos fuimos a hacer snorkeling, una de las experiencias que vale la pena hacer en este maravilloso lugar. Incontables son las actividades marítimas que se pueden hacer aquí, y los paisajes marinos de una belleza sin igual. En este caso nosotros íbamos a hacer snorkeling, pero si usted lo desea, también puede hacer scuba diving, o agarrar un kayak y dar un paseo por el mar. La playa estaba muy hermosa, pero aún nos quedaba un poco de claridad y nos quedaba un rato del día, y como no queríamos perder tiempo decidimos irnos a la Cueva del Paja. Y aquí les muestro algunas fotos. Para comer hoy lo que hicimos fue comprar nuestra comida cuando fuimos a almorzar a la Baza Nautica. Y yo quería tener una foto del atardecer desde el mirador, y me escaré unos minutos para hacerlo. Miren esta belleza. Bueno, buenos días, buenos días, buenos días mi gente. Día 3. Hay que pedalear hoy. Hoy es el día de regreso a la casa. Aquí están las bicis. Ya estamos desmontando el campamento ya, la otra por allá. Y la otra por aquí. Aquí está la tienda, el mar. Desmontando el campamento ahora mismo. Estamos tratando de salir temprano, vamos a ver si salimos pedaleando a las 5 y 30, nos esperan 100 kilómetros de viaje en las bicis. Y ahora vamos a desarmar la tienda de campaña, empagarlo todo y nos vamos. Voy a enseñarles a los vagos que están aquí. Aquí tenemos unos vagos, unos vagos que no quieren montar bicicleta hoy. El hombre, mira, no quiere montar bicicleta hoy. Y Karencita, chifle de ahí a mi favor para que nos lleve. Dice que le chifle al barco para que nos lleve. Ahí está la Karencita que no quiere montar hoy tampoco. Bueno, caballero, 100 kilómetros de bicicleta hoy. Adoro la cosa. Un grillo, un grillo, le tiene miedo a los bichos. La Karencita es campista, pero le tiene miedo a los bichos. ¿Qué te pasa? ¿Dónde está? Mira a ver. En tu pelo. Mira a ver. Empezó buenos días. ¡Nos fuimos! Y así comienza el tercer día de nuestra aventura, mi gente. Esta aventura puesta a escondidas. El día de regreso a casa. Todos queríamos quedarnos y descubrir nuevos lugares en las cercanías de este maravilloso lugar. Pero imagínense ustedes, hay que trabajar mañana y no podemos tomarnos otro día negros. Si no, créeme que no me iba. Nos marchamos con muchas cosas que quedan pendientes en la lista para hacer por acá. Una locación a la cual cada vez que vengo no quiero regresar a casa. A ver, sufrimos la subida. Pues, antiel. Antiel, antiel, Antiel. Pues hay que disfrutar la bajada. ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Fúimos! No hay que desaparecer. Y después de un rato en las bicis nos encontramos a este amigo en la calle, en medio de la vía blanca y decidimos recogerlo para quitarlo del peligro de que un carro lo pudiera golpear. Después de un rato en la bicicleta hicimos una parada en los jardines de Herches, no entramos a los jardines, solo hice unas fotos desde afuera. Estos jardines son hermosos y se encuentran en las proximidades de Santa Cruz del Norte, provincia de Manuela. Están situados en el mismo pueblo de Herches, un pueblo singular y diferente al resto que puede existir en Cuba. Poseen una abundante flor y fauna y están atravesadas por el río que en épocas pasadas dio agua al central azucarero, el central que el magnate Milton Herches utilizaba para llevar azúcar para sus famosos chocolates en los Estados Unidos. Un sitio que antes sirvió de espacio de recreación a los trabajadores del ingenio y hoy acoge a los pobladores cercanos y algunos que llegan desde lejos, atraídos por la belleza del entorno natural, la vegetación estúpida y con muchas especies alcohólicas. De esta manera seguía nuestro viaje a casa, pedaleando, atravesando las carreteras que nos llevarían de regreso y con una nueva aventura en la mente, pensando a dónde iríamos próximamente, pensando que la vida es muy corta y hay que vivir, hay que vivir y hacer lo que a uno le guste. Nos vemos en la próxima aventura y no te olvides de suscribirte. Suscríbete a mi canal para vivir Cuba desde mi bici. a もう a add a la la Así que tú, mira, mira, estoy así, y lo fácil es hacerlo así. ¡Me vale, manchucho!